Buenas a todos chicos y chicas y hoy en otro video de la segunda parte de Resident Evil Outbreak vamos a coger el bajo cero voy a coger el tema de George, si George Fácil, porque ese capítulo va a durar un poco más Cuando ya lo vi, me tome un poco, en serio, me tome un poco, la primera vez que vi esta cinemática, bueno, vamos a coger las hierbas, muy bien, y ahora muy bien, vamos a esperar un poco, ya Creo que en YouTube puedes encontrar todas las cinemáticas A la próxima voy a poner Difícil Un magnífico juego, la verdad Porque es cooperativo, creo que no hay otro juego parecido a este, ninguno, creo que este es único Es único Bueno, creo que un día encontré un juego parecido a este, pero era un juego indie, sabes, que es un juego creado por una persona o dos Pero ese es un juego grande como este, es un cooperativo, estoy hablando Ese tipo de cooperativo, único Creo que se ha perdido un poco, eh, tras año Vale Subo aquí Muy importante, la verdad, es como una guía La verdad es que es como una guía Estoy enseñando ahora, estoy enseñando ahora, una guía Yo, antiguamente, hace ya años Eh, para poder pasar este juego, tenía que buscar una guía y todo En serio, una guía ¿Lo tengo en la mano? Sí Tenía que encontrar una guía de cómo pasar el juego ¿O no podía? No me jodas, tío, hay el zombie. No, 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 joder, lo tengo que matar, sí o sí, lo tengo que matar. Con una bala, ah, claro, estoy en fácil. Y ya está. Vale, empujando como loco. Creo que hace más daño esto. No, pues no, es el mismo daño. No, 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 pero no, 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 no. En los zombies puede ser que causa más daño. No, es bien. La verdad es que en el año 2015 cuando hice el juego por primera vez salió muy mal la verdad. espera no tengo que volver tengo que ir a poner la válvula en ese sitio en este de válvula tendrás que utilizar dos veces bueno amiglore un poco los gráficos gracias al emulador porque si porque no pienso grabar desde la play 2 es imposible pero no sé cómo lo hago y si no es posible alguien dime si es imposible puedes girar así a lo rápido vale y alisa también ok la yoko en tombu se ha levantado no 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 espera lo voy a dar a alisa porque tienen las balas no 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 Viene aquí, tío. Viene en la misma habitación que esta, que estoy yo. ¿Pero qué? ¿Hay un zombi también? Arisa, ¿has visto un zombi o qué? Ah, sí. ¡Ah, sí! Pues sí. Un poco raro, la verdad, eh, porque yo pensaba que solo en la dificultad difícil y muy difícil venían los zombis en esta habitación. 9 minutos de grabación. Vale, voy a gastar. Vale. Me da un poco de asco, eh, porque estoy pensando una cosa, tío, que me da un poco mal rollo esto, eh. Joder, tú. Pero no le voy a decir la palabra, porque es mucho asco, la palabra. Vale, pues es un... Tú puedes imaginar que ese. Pero eso, joder, que estaban pensando los creadores en poner esto, tío. Pero... Me da asco y todo. Un poco asco, la verdad, eh. No sé por qué has agachado. Que la puerta ya estaba, eh, arriba. Ya estaba abierta. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. No se mueve. ¿Por qué? No se mueve. No se mueve. No me lo creo. ¿Por qué? Ni como se puede. No creo que lo tengo. Hay cosas para salir de aquí. Otra cosa más También ha visto algo Que es un bicho Algunos que preguntan Porque ya no pongo webcam Aquí un webcam Y el motivo es Porque No quiero El motivo es esto Porque no quiero Que se vea en mi cara No quiero Es un poco inútil Ver mi cara Porque ya Por esto ya no hago Videos, gameplay O informativos Desde PC De grabación Por webcam C-5-8-2 Tendré que recordar Obviamente ¿Tecuelvo? Vale Vale Bueno bueno 10% así esto eso es lo que tienes que saber que no explique no explique nada en 2015 eso eso quiere decir que el virus lo tienes es 582 tengo que recordar pero esta casa ya no puedo ni grabar es hecho el bueno al uso el uso de los perdedores no de repente me ha venido está esta palabra en mi casa en mi cabeza 5 8 2 vale Bueno, cuerpo o cuerpo, me enlojante a los que no voy a ser kamikaze Ese es el palo, de chim Bueno, esta bien hecho el juego para su época de la venana, era bien hecho el juego para su época Paso a área C, 5B Ya esta, cuerpo, cuerpo, cuerpo Mi vida es mierda, quiere decir que mi vida es una mierda Mi vida es mierda No, porque chim también lo dice Mi vida es mierda No, pero no, 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 dóname, dóname No, dóname Toma, que generoso soy Pero no, tío No, por favor, dóname eso también Eh, dóname eso Porque si, a veces te puede, no te puede donar Vea, vea Ok Las balas Voy a utilizar la, 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 la el Escopeta no tengo el código no tengo el código que código no tengo el código pero tengo el código tengo el código en este juego hay fallos o que? pues no entiendo la verdad no entiendo no entiendo déjame pensar tío no entiendo vale 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 no entiendo por qué déjame pensar creo que un código o algo así no no entiendo no entiendo por qué antes no funcionaba o no estaba en el sitio indicado en plan no estaba en la posición indicado para poder hacer la acción esta puede ser si no es esta no se la verdad pues era esto qué caso ahora sí y antes no espero que no se oirá en el fondo del video vamos que casi estoy en el final del juego ya llevo 18 o 19 minutos de video y ahora subir y dejamos ese sitio a pal vale vale aquí hay una vara o algo así no? vale escenario 2 bueno ese escenario bueno no me gusta porque el regular vale el regular me gusta más el tercer nivel la colmen o la cuarta infierno y la cinquena la primera no un poco no me gusta bueno bueno aquí necesito ir aquí un hunter ese hunter se levantará y 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 él y y y y y y y y En el fight 2 En el escenario Primero Wiltings Cosa salvaje Que joder Joder El escenario En fácil En fácil Se acaba en menos de 20 minutos Ya te digo Ojo si lo conoces El juego obviamente Si conoces El juego obviamente En menos de 20 minutos En fácil En normal y fácil Cambia la cosa Vale ya Ya no utilizaré esto Bueno estoy controlando Desde un mando Obviamente porque La primera vez Que jugué en 2015 Para hacer una serie Utilice el teclado Y no era una buena idea Utilizar el teclado Pero no era una buena idea Era una mala idea Porque en ese escenario Morí Por culpa de jugar el teclado Ya hay fallos en el teclado Esperamos que se congela Eso siempre Nunca me ha gustado Cambiar de cámara De un De un rincón a otro Ya está Ya podré Poner la llave Que la llave Es de la chica esta Que vio un bicho Vale Chim A saber dónde está Ni puta idea Dónde está Ah está aquí Estaba a punto de ver En la mapa Para ver Si estaba muerto El tío Bueno Estas cosas Que ves aquí Es Entonces Otras cosas Como por ejemplo Objetos Eso quiere decir Medicina Aquí pone Toda la información Medicina Armas Municiones Otras Y Desconocido Puedo cambiar de mapa Que estoy aquí Muy importante Estar aquí Y ahora Esperar los dos minutos Voy a hablar un poco De mi canal Porque mi canal Ha cambiado mucho Desde 2015 Obviamente Que ha cambiado muchísimo No hago los videos Como en 2015 O 2016 Lo hago mejor ¿Se va? No Se va L1 No sirve para nada Ni el L2 La verdad L1 No se va para nada Estoy jugando en español obviamente Yo digo que se va ¡Mira! ¡Chim tiene...tien...tien...pue...ten...puegos ¡Puedo pedirle un poquito! Bueno, ya te voya ¡Fuera, chique! El primero que inicia고 es momento ¡Puedo pedirle un poquito! ¡Puedo pedirle un poquito a mi! ¿Puedo pedirle un poquito más a mi!? ¡Puedo pedirle un poquito más a mi! ¡Puedo hacerle un poquito más! El primero que va a entrar momentánea ¡Puedo pedirle un poquito más a mi! Ya está en verde, ¿Ves? Está en verde. Que sigue el porcentaje ha llegado a 50. Si es 80, naranja. Y es 90, rojo. Y si es 100, ya ha muerto. En el modo online, te convierte en un zombie. Si llegas a 100. Al porcentaje 100. Puedes apuntar abajo, arriba. En el Fight 2 puedes moverlo, al mismo tiempo apuntar. Muy bueno, la verdad. Lo vuelvo a hacer esta serie, porque... Es una de las series que más me gustó hacerlo. Siempre me ha gustado hacerlo. Ichima sabe dónde está ahora. Está en el suelo también. Creo. Ya ha pasado 26 minutos, eh. Joder. Si pondría un vídeo con mi antiguo wifi. Tardaría como... A saber. Chim... Está bien. Sí, está bien. Vale. Pues ahora... Concentración... Bueno... Concentración no. Estoy en dificultad fácil. Concentración para nada. En plan... Ese monstruo en... 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 Lo matas. En fácil. En serio. En serio. El juego... Pero... Si es fácil, es fácil. Yo te digo. Si ese... El juego es fácil. El juego es fácil. Mierda. El punto débil es el ojo. Está en rojo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gano menos puntos porque estoy en dificultad fácil He durado 22 minutos Puede que he durado 22 minutos Y aquí desbloqueo cosas Y aquí para guardar los datos 30 minutos de grabación Aquí hay más información, puedes ver las misiones que has acabado La colmena, el siguiente nivel Y bueno, el segundo capítulo, voy a hacer el siguiente nivel Os voy a enseñar un poco Collection Solo por curiosidad A vosotros Y aquí puedes desbloquear muchas cosas Por ejemplo, por... bueno no, 5000 puntos Mira, puedo desbloquear muchas cosas Bueno, adiós, suscríbete Punto de comentario, cómprate de comentario Y... Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo